¡Miren a María Alejandra! ¡Con las 8 y 30 minutos! ¡Está María Alejandra los... ¡Estamos en la escuela! ¡Las estaban mal! ¡Ven Pro! ¡Estamos entrando al concierto de Miki en Venezuela! ¡Ajajajaja! ¡Migadito de Bancarlo! ¡Está bien, Jalobando! ¡Está realmente feliz, de verdad! ¡Ay, de ellos! ¡No, mi amor! ¡De qué se lo merece! ¡No tiene idea de ver lo que es mi esposo para mí! Ya que no se permitirá la salida del público una vez ingresado al recinto hasta la culminación del espectáculo. Los boletos solo deben ser adquiridos en los puntos de venta autorizados. Esto es para tener que ver lo que te aseguran que no estás comprando y que no estás comprando la compra de Miki en Venezuela ¡Venga, ya la toma que llegó a Cecilia! ¡Esto es que viene siendo la entrada! ¡Si no puse el boleto, sin sacrificio, dirígete la partida en el Centro Comercial Metrópolis! ¡Cumplimos con informar al público en el canal de la conformidad con la estabilidad de la Miki en Venezuela! ¡Vamos a parar para terminar de aquí! ¡Y muy tarde seguimos probando! Todo menor de 18 años que desea asistir al evento deberá ir acompañado de sus padres, representantes o responsables ¡La madrugada! ¡En este momento! ¡Aumprir su minicón! ¡La presidenta de Luis Miguel Pancos, Venezuela! ¡Aiguén está pancarlo, Ale! ¡Llámale a la gente Butelando! Si compró, centrada por internet y va a realizar el canje, diríjase a la taquilla de...